Vamos a ver si me dejan cantar y no me llaman, porque si me está marchitando de flor Ay, como me duele, que no me dejen cantar Ay, 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 te entiendo, te entiendo Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como duele el corazón Si vieras como duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele, pero ay, como me duele Ay, como me duele, como me duele mi corazón Ay, 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 con tanto amor que te di Como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele, pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele No te vayas, no dejes que esta flor se marchite Ay, pero qué linda flor Ay, como me duele 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 Ay, como me duele